...que está pasando en el fondo del sitio rápidamente y es que el Joel tiene la raza de chotear a la Macarena, ¿habrás visto? ¿Vienes a burlarte como lo hizo el imbécil de tu hermano? No, Joel, jamás me burlaría de un corazón roto. Tampoco exageres, es tan poquito rajadito nomás. Joel, a mí también me ha pasado esto y también he sufrido por amor algunas veces. Entonces no fue amor, ¿no? Porque uno no se anda enamorando cada rato, o sea, te ilusionas, te emocionas, te alborotas, pero... ...el amor llega solo una vez. ¿Tú crees que es ella? Joel, eres joven. Puedes encontrar a alguien más. El detalle es que a mí no me interesa. ¿Sabes qué pienso? Que si realmente fuera ella el amor de tu vida, estaría acá, Joel, contigo. Macarena. ¿Sí, Joel? No hiciste. No te voy a chaspar. Mira, no quiero que me pases tu mala suerte. ¿Entiendes? Eres un idiota. Esto me pasa por preocuparme por ti. ¿Y buenas? Buenos días, soy Kimberly, la enamorada de Jimmy. ¿Kimberly? ¿La que vive en Lince? ¡Ah, sí! Ella es la que lo dejó tirando cintura, pe. Eso fue un malentendido. Oye, pero no que Jimmy se muere por algo. ¡Ah! Oye, niña, ven acá, ven, siéntate con nosotros. Gracias, tía Teresa. ¿Sabe tu nombre? También el tuyo, tío Pepe. Jimmy me habló mucho de todos ustedes. Ustedes, don Gilberto, Joel, Tito y la señora Charu. Vine a conocer a toda la familia y traje estos brownies hechos por mí. ¡Sal de mi camino! Por favor, escúchame. No quiero. Escúchame, la Kimberly no significa nada para mí. ¿Qué cuernos es Kimberly? La chica con la que me viste ayer. ¿No te molesta ni un poquito que ya tenga algo más que una amistad con ella? Tú y yo ni siquiera somos amigos. A ver si entiendes. Los amigos se saludan, conversan, se whatsappean, se comparten memes, se guardan cariño. ¿Nosotros hacemos algo de eso? Estamos conversando ahorita, ¿no? ¡Estamos discutiendo, animal! Y lo peor es que por algo que no existe, que solo está en tu cerebro diminuto. O sea, todo mal. No, no, no. Tú eres la que está mal. Sí, ¿no te acuerdas cuando yo era Jimmy Romay, no? Y ahí me llamabas todo el día, me escribías todo el tiempo, ¿no? Porque pensé que eras otra persona. Pero ahora, que sé que eres un pobre infeliz, no quiero verte. Odio cruzarme contigo. ¿No te das cuenta que me tienes sin cuidado tu presencia insignificante? ¿De verdad no te molesta que yo salga con esa chica? Sal con quien come si quieres. Sal con quien te dé la gana. A mí, déjame en paz. O hermano, ¿es verdad que cuando las mujeres dicen una cosa, en realidad quieren decir otra? Sí, no, mírame a mí. Lo hago hace ocho años por aquí. Muy bien. No, no, mírame a mí, déjame 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 a mí, dé